Muy buena gente, estamos una vez más en un video de Manga Motoblog y hoy día vamos a estar probando la escarilla de Motomenserie 2 la que ya tenemos más de 7000 vistas en el canal que ha sido muy exitoso, ha sido un golazo el video de la Motomenserie 2 así que hoy día se los traigo, pero se los traigo con un Pauluzzi así que bueno, dentro el intro y lo vamos a escuchar que tal suena Manga Motomenserie 2 Manga Motomenserie 2 bueno, espero que les haya gustado esta pequeña prueba de la Motomenserie 2 con el escape Pauluzzi obviamente así que bueno, espero que sea de sus agrados ya que tuvo mucho éxito este video, este review así que bueno, pulgar para arriba con este video de la Motomenserie 2 con el escape de Pauluzzi y espero que les guste, se suscriban, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!